Música Hola que tal de nueva cuenta Un gusto poder estar de nueva cuenta Aquí con todos ustedes En el tema central movilidad eléctrica e híbrida En la Expo Mecánica Automotriz Internacional 9, 10 y 11 de Diciembre Impartiendo lo que es la conferencia en estudio del modo 6 Vamos a entrar directamente a lo que son los análisis De lo que es este tema Prueba al modo 6 Para comenzar directamente vamos a cambiar de imagen Para ir relacionándonos un poco Y voy a comenzar No con teoría Sino con una estructura de datos tan importantes Del por qué El causante de la detonación En la cámara de compresión Dice La combustión es un proceso químico complicado Durante el cual se produce la combinación rápida del oxígeno con un combustible Se requiere para tener la estequiometría perfecta lo siguiente en la combustión Para que haya combustión es necesario que exista un cuerpo que queme Llamado combustible Y el oxígeno que recibe el nombre de comburente Entonces la composición del aire es decir De suma relevancia y de suma importancia Que hagan sus anotaciones Que hagan sus apuntes Todos estos datos Es importante que lo sepa usted meditar Que lo sepa usted estudiar Analizar con calma En su mesa de estudio Para que cuando llegue a su diagnóstico del modo 6 Usted pueda comprender la relación aire-combustible No únicamente sacar la estrategia de diagnóstico Sino comprender el por qué falla la familia sensorial El por qué es tan importante el modo 6 A fin de cuenta el modo 6 Viene siendo en efecto el resultado último de un monitor Eso es lo que es realmente modo 6 Es el resultado final de un monitor Es el que dice exactamente qué es lo que pasó O qué es lo que está pasando en tiempo real Si el sensor ya es apto para cambiarlo Si falta todavía algo de relevancia En la vida útil del mismo componente Entonces La composición del aire Es decir Ojo aquí Y hacen sus anotaciones siguientes Un metro cúbico de aire Contiene 0,21 metros cúbicos de oxígeno Y 0,79 metros cúbicos de nitrógeno O Que es lo mismo Un kilogramo de aire Contiene 0,233 kilos de oxígeno Repito Un kilo de aire Ojo aquí Subrayen Marquen Hagan esta anotación Porque es de suma importancia Sacar esos precálculos con la página siguiente Si no Se van a confundir Y no Van a sacar El resultado Que ustedes pretenden obtener Van a sacar un número Pero no van a saber Qué es lo que le está indicando ese número De dónde salió ese número Y el por qué Y el por qué ese resultado Un kilo de aire No es lo mismo Aire y oxígeno Un kilo de aire Contiene 0,233 kilogramos de oxígeno Y 0,767 kilos de nitrógeno Ahora Si quieres disponer de Un metro cúbico de oxígeno Requieres 4,76 metros cúbicos de aire ¿Qué hay aquí? Pues es obvio que hay sustancias químicas ¿No? Para poder obtener ese resultado Son sustancias químicas ¿No? Que hay aquí Obviamente es el resultado total De una sustancia A fin de cuentas Viene siendo Lo que es La relación Interna del cilindro ¿No? Vamos a repetir Un metro cúbico de oxígeno Requiere 4,76 metros cúbicos De aire O puedes también Lo siguiente Un kilogramo de oxígeno Requiere 4,3 kilogramos de aire ¿Por qué lo veo Desde este punto de vista? Ah, al mes va Entonces ¿Por qué Cuando nos dan los estudios En aquellos tiempos Cuando agarramos los libros Y nos sentábamos Y nos seguimos haciendo Frente a un instructor Frente a un maestro Frente a un maestro Frente a un facilitador Nos dice Tenemos 14,7 partes ¿De qué dice? A una ¿De qué dice? Por eso es de suma relevancia Tratar de comprenderlo al 100% Repito Repito Un kilo de aire Ese kilo de aire Tiene Esto de oxígeno Aquí dice Un kilo de oxígeno Requiere 4,3 kilos de aire Vamos a pasar a la siguiente Y miren Y miren como Inmediatamente Se pone Interesante Directo Un estudio En los motores Revela Que la relación Carbono Hidrógeno Oscila Entre 6 y 8 En peso Si estoy hablando En peso Entonces Está dando como referencias Que esto Viene siendo Únicamente El resultado ¿De qué? De lo que es un volumen De la sustancia Si habla en peso Se requiere Para tener La estequiometría Perfecta Se requiere Lo siguiente En la combustión La estequiometría Se maneja Ahí les va Justo Para esta parte Que le llega 14,7 partes De aire A una parte De gasolina Así siempre Lo hemos visto En todos los conceptos En todas las teorías Pero Muy Poca información Se nos Brinda Se nos Otorga Para poder Nosotros Desglosar Exactamente Que hay Adentro De esos números Si usted Comprende La primer Lámina Donde empezamos Va a ir comprendiendo Y es algo Se va a ir Armonizando Con el modo 6 El modo 6 Se había dicho Que es el resultado Final de un monitor Y en un monitor Hay múltiples Pasos a seguir Primero Cuando se llama Un monitor Vamos a decir Tenemos el monitor De temperatura Aquí en esta Habitación De este estudio Entonces No es la misma Temperatura En un punto A otro punto A otro punto Tiene que pasar Una serie De pasos Para ir monitoreando Esa temperatura Lo mismo pasa Con los monitores Entonces El modo 6 Es el resultado Final de ese monitor Es el que te va a decir Que funciona Y que no funciona O hasta donde funciona O cuanto le queda De vida A esa función A fin de cuentas Pero si no sabemos Distinguir Descaracterizar Nosotros Si no sabemos Desglosar Estas partes Muy Muy Difícilmente Se van a lograr Buenos resultados El modo 6 No solamente requiere De esta conferencia El modo 6 Te pide Una estrategia De comportamiento Como disciplina Que lo repases Y lo repases Y lo repases Y lo vuelvas a repasar Y lo vuelvas a leer Y lo vuelvas a aplicar Y lo vuelvas a leer Y lo vuelvas a aplicar Eso es modo 6 Hasta que tú Termines con él Hasta que tú Estés en conjunto Con él De la otra Vas a tener problemas Para entender Modo 6 Pensamos que Con una Dos Tres Cinco Clases de modo 6 Pensamos que ya podemos Nosotros sacar resultados En efecto Lo puedes hacer Pero mira Lo que va a pasar Si no comprendes Esta parte principal De lo que es La relación aire-combusible Muy difícilmente Vas a comprender Entonces si yo te digo Por ejemplo ¿Por qué lambda Siempre lo ponen Como número 1? Si yo te digo A ver Defíneme lambda Lambda siempre Lo vas a ver Como 1 Los voltajes Siempre de lambda Te lo manejan De .1 .9 Otros dicen De 0 a 1 voltio 1 voltio Y yo te estoy manejando Un lambda ¿Qué hay dentro de él? ¿Por qué lo pusieron Como 1? ¿Por qué no pusieron 2 volts? ¿Por qué no pusieron 3 volts? ¿Por qué estratégicamente Lambda pertenece A un voltio? Por eso es prescindible Comprender estos conceptos Vamos a ir desmenuzando La espequiometría Se maneja 14.7 partes De aire Pero esas partes De aire Acabamos de ver Cuánto es lo que Concierne a un kilo De aire Cuánto es lo que hay Encerrado dentro De un kilo De oxígeno Entonces realmente ¿Qué me estaba De entender aquí? Para poder discernir A una parte De gasolina Una parte De gasolina Tiene que ser Un número O sea Pero ese número ¿Qué indica? ¿Qué es lo que realmente? En efecto Así es Pero ¿Qué es realmente Lo que se tiene Que quemar? En un efecto Gaseoso ¿Sí? En el combustible Tiene que existir La atomización Primero ¿No? Atomiza ¿Y qué es lo que hace? Pues tiene que ser Todo el torbellino ¿No? De la compresión Para que todas Las moléculas Sean Ahora sí Que valgan La redundancia Estequemética ¿No? En el caso Del efecto Gaseoso Dentro de la cámara De combustión Observan Lo que viene A continuación Sí Ojo aquí Hagan anotaciones Subranien Grábense Estas Estas láminas Grábenselas Sí Ah Catorce Punto Siete Partes De aire Ojo aquí Le retiramos Once Punto Cinco Partes De ese aire Fíjate Lo que va a pasar Entonces Nos quedarían Tres Punto Dos Partes De aire Que fue la La resta ¿No? Si sumo Esto Más Esto Voy a Obtener Esto ¿No? Entonces ¿Qué son Exactamente Todo esto? Vamos Paso por paso ¿Por qué tengo Que saber esto Que se me está Comunicando? Porque Prescindible Tu sensor Map Ya lo vimos Ya lo tratamos También en otras Conferencias Los monitores Necesitan Ciertos Sensores Hablamos Hasta De cuatro Sensores Y uno Que no Muy Específicamente Pero si Lo metieron Ahí Si lo ingresaron Para hacer Los cálculos Simplemente Cálculo De inyección ¿Si? Realmente Los resultados Son estos Pon mucha Atención Por favor Y te hago Mucha hincapié Aquí Realmente Las catorce Punto siete Partes de aire No son Otra cosa Más que Catorce Punto siete Kilos De aire A un kilo De combustible Esto quiere Decir Que los Once Punto cinco Kilos De aire Tienen Que quemar A un kilo De hidrógeno Y tres Punto dos Kilos De aire Tendrían Que quemar A un Kilo De carbono Por eso Es que Lo pusieron Junto Catorce Punto Son hidrocarburos Es hidrógeno Es carbono Ahí te lo Desmembré Ahí Lo Lo desglose Para que veas Exactamente Que no pasa Así La estequiometría Realmente Siempre 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 Por naturaleza Siempre Que hay fugas De vacío Que hay líneas Obturadas Líneas Rotas Falsos contactos De los sensores Y la estequiometría Mira lo que pasa No se quema Al cien por cien Ah Entonces de ahí Vienen Los recortes De combustible Tanto a corto Como a largo Plazo No crees que sea así Para eso es Es una lógica Es una estrategia ¿No? Que pusieron ahí Los ingenieros Pero una vez Que se va Despejando Todo este concepto Yo voy Relacionándome Realmente Que es lo que Yo reviso En los sensores ¿Si? No simplemente Reviso sensores Sino Sé realmente ¿Cuál es Mi facultad Técnica Al momento De hacer una revisión Del sistema Sensorial Esa es la parte Medular De Este concepto ¿No? Ahora No te pierdas Si En este punto 11.5 kilos De aire Que lo resté De 14.7 ¿Sale? Y me restaron 3.2 Pero que a 11.5 Kilo de aire Tienen que quemar Un kilo de hidrógeno Si No tiene la capacidad De poder quemarlo Ese kilogramo de hidrógeno ¿Qué crees que va a pasar? El sensor Por eso está En la puerta final Del escape ¿No? Para que te Te mueva Todas las fluctuaciones Y manda El feedback De monitoreo A la computadora ¿No? Y haga los Los precálculos Y ya la memoria Hace los cálculos Y ya se va a agarrar Y ya hace El orden De actuación ¿No? Por eso es Tan importante Comprender esto No nomás Es meternos A modo 6 Hace este cálculo Multiplícalo por tanto Y tu sensor No sirve ¿Sí? O el MISFIRE Multiplícalo por tanto Para saber cuántas Este Conteos en la carpeta Existen Y a ver si está Dentro de Cabalística La El porcentaje De La emisión Contaminante No Usted Usted Tiene Que aprender Estos conceptos ¿Sí? Porque es Prescindible La estequiometría Una vez que usted Sabe jugar Con estos números Va a tener Muchos resultados Muy favorables Subraying Hagan anotaciones Tómenle alguna Una fotito Algo Lo que ustedes Quieran hacer Yo sé Que Toda esta Información A lo mejor Ya la habías visto En algún lado Quiero pensar Lo que es así Quiero pensar Que es así Quiero pensar Pero bueno Usted solamente Es el que sabe Vamos a cambiar La siguiente Y mira Ahí te va Lo bueno Ahora sí Ahí te va Vamos a comenzar Ya Ya nos estamos Adelantando un poquito ¿Sí? Esta composición De aire Es lo que Un sensor de oxígeno Realmente analiza ¿Sí? En su señal De feedback Que es la de monitoreo Para hacer los cálculos Componente Símbolo Peso molecular Composición volumétrica Peso relativo Composición volumétrica Aproximada Volumen relativo ¿Sí? Observa algo Componente Empiezo con el oxígeno Su símbolo El POP2 Su peso molecular 32 La composición volumétrica El peso relativo ¿Sí? Composición volumétrica Aproximada Siempre manejamos ¿Cuánto oxígeno Hay en el planeta Tierra? No siempre lo manejamos Como porcentaje Que 21% de oxígeno 78 79 De nitrógeno Y los otros De otros gases Este No Tienes que saber Este Saber diferenciar ¿No? No nomás Este 21 De oxígeno 79 De nitrógeno Y luego mencionas El 1% restante Argón Neón Y xenón Lo mencionas ¿No? Como los gases Que tienes ahí Realmente vamos allá Pero mira Quien apareció aquí Volumen relativo La onda Por eso yo les pregunté En las imágenes pasadas ¿Por qué el sensor de oxígeno? ¿Por qué nada más Lo pusieron Que tuviera que Hasta un volt? ¿Por qué no lo pusieron? Pues vas a medirme Conforme el fenómeno Te vaya Sufrir de efecto En la parte De la cerámica interna Te voy a poner Que hagas mediciones De 0.1 Hasta 1.9 A 1.6 ¿Por qué lo dejaron Hasta 1 voltios? Ah bueno Vamos a entender ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y lambda Que habíamos dicho Que era? Lambda Simplemente Es La longitud De la onda Eso es lo que significa Lambda Longitud de la onda O sea La amplitud De pico A pico O sea La amplitud En RMS Real ¿Sí? En muataje Pero vamos a ver Me voy a concentrar En esta parte de aquí El nitrógeno Su símbolo Su peso molecular La composición volumétrica Composición volumétrica Vamos sumando los números El argón Su composición volumétrica El anídrido De carbónico El CO Su composición volumétrica Otros gases Su composición volumétrica El total de aire Que existe entonces En esta composición volumétrica Son 10.000 unidades 10.000 unidades Entonces Digan ¿Sabes qué? Pues déjalo en un voltio Porque así me doy cuenta Realmente Cuando él va De punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 Punto 7 Y va para abajo Otra vez Y va para arriba Realmente es lo que Está monitoreando Esto de aquí Realmente Está viendo Si en efecto Las composiciones volumétricas Del oxígeno Nitrógeno Arbón Al hidro hidrogónico Los otros gases Realmente Están dando Conocer Este resultado Para que entonces El factor Lambda Si Que es un voltio Por eso lo dejaron A uno ¿Por qué? Porque están cerrándolo El número Por eso dicen Pues de punto De 0 a un voltio O de punto 1 a punto 9 Pero pues Teóricamente De 0 a un voltio ¿No? Por eso Porque en un voltio Literal Hay 10.000 unidades Pues entonces Tiene que monitorear De toda la composición volumétrica Realmente Si estos parámetros Están cumpliendo Total de aire Tienes 4.76 metros cúbicos Pero Mira Ojo aquí Siguiente anotación Como observación Un mol De carbono Se combina Con un mol De oxígeno Generando Un mol De anídrido Carbónico Que es el CO2 Esto quiere decir Entonces Lo siguiente Conociendo Los pesos Molares De estas sustancias Se escribe ¿Qué? ¿Sale? Aquí están los pesos Esas son las sustancias ¿Sí? Aquí están los pesos ¿Sale? Yo agarré Conociendo los pesos Molares De estas sustancias Se escribe ¿Qué? Entonces Y agarré un número Al azar Puse 12 kilos De carbono ¿Sí? 12 kilos De carbono Reaccionan Con 32 kilos De oxígeno Originando 44 kilos De anídrido De carbono Nota Tenemos aquí La ley De la conservación Del peso Es decir La suma De los pesos De las sustancias La suma De los pesos De las sustancias Antes de reaccionar Es igual Al peso De los productos De la reacción ¿Sale? Entonces ¿Cuál es? Te lo ponen acá Como volumen relativo ¿Ves qué tan importante Es irte espejando Los conceptos Que a veces Se nos forman Esas pequeñas Teda deñitas En las investigaciones En los campos En un taller En una charla Y nos venimos Con mundos de dudas Todavía, ¿no? Y nos sometemos Al análisis En lo personal Entonces Lo puse de esta manera Para que te apoyes En el modo 6 Para que sepas Realmente Lo que vas a revisar En el modo 6 Que no únicamente Saques el resultado Que comprendas El resultado Vamos a cambiar A la siguiente página Ok Entonces Como repaso Rápidamente ¿Qué significa Modo 6? Modo 6 Habíamos comentado Que es el resultado Final De un Monitor ¿Sí? Entonces Vamos a comenzar Clase avanzada Para el modo 6 El modo 6 Es el mundo De los Tits Y SIT ¿Quién me dice Que es un TIT Y quién me dice Que es un SIT Es un Acrónimo ¿Sí? Test ID ¿Sí? Resultado de prueba ¿Sí? Y aquí dice SIT Component ID ¿Vale? El test ID Prueba de resultados SIT Identificación Del componente En falla El modo 6 A lo que va enfocado Muy en lo Especial Es una inspección Muy profunda De los Ojo aquí De los Resultados De monitores Pero tienen Que es modo 6 Es el resultado Final De un Monitor ¿Sí? De los Resultados De monitores A él Es el que le llegan Todos Las Las pequeñas pruebas De ese monitor Y le dicen Ok Aquí está Usted decide Sí o no Entonces se dice Este está mal Este todavía no A este le queda Tanto de vida ¿Sale? Entonces Ojo ahí Muchas pruebas De resultados Ojo aquí Alojadas En una Sola misma Prueba Se le da El nombre De monitor Y modo 6 ¿A qué se dedica? Es el resultado Final Del monitor Ok Utilizando Usando La información Del modo 6 Observamos Que la definición Del modo 6 Sería simple Si entendiéramos El siguiente Ejemplo De metodología Es el resultado De pruebas Muy profundas De la última Vez Que el vehículo Fue puesto En marcha Pareciera ser Muy simple Lo aquí escrito Pero ¿Cuál prueba? Vamos a cambiar La página Siguiente Los monitores ¿Qué es lo que hay? Es un programa De contenido seguro Instalado dentro Del PCM Que aloja Una serie De procedimientos De diagnósticos TIT Para probar Un componente O el sistema La parte importante De este párrafo Es un programa De contenido seguro Ya que un monitor Siempre prevalece En la condición De habilitado Cada 6 a 12 Por ejemplo El monitor Del Sensor de oxígeno Necesita Para ser Monitoreado Ciertos Criterios Entre los que Destacan Temperatura De admisión No se pierdan Las otras conferencias Porque Casi todo Va agarrado De la mano Una conferencia Con otra Temperatura De admisión ¿Quién Tendrá que ver ahí? Temperatura De admisión Temperatura Del motor ¿Quién Tendrá que ver aquí? Carga Del motor Ya hablamos En las conferencias Pasadas También Bastante Si tienen Ahí Manera de Entrar a verlas Van a poder Estudiar Todo este sistema Completamente Carga Del motor Las RPM Etcétera Pero Mira algo Muy interesante Que estoy notando aquí Aquí hay uno Un componente Aquí hay Dos componentes Que estarían hasta aquí Ese sería el tercer Componente Y He platicado Anteriormente Que se ocupan Tres o hasta cuatro Se ocupa más Pero los más importantes Son tres Y uno De precálculo De inyección Si Y es lo que tenemos Uno De aquí Aquí Dos De aquí Hasta aquí Tres Cuatro Y no Es prescindir Que supongamos Que alguien Venga a ver Qué pasará Con este sistema Del sensor Sino que siempre Hay alguien Listo para Cumplir Con esas Normas De verificación Del vehículo Pues sí Pues el modo Seis Es una logística Entonces Instalada En el módulo Esto para proteger Posibles conflictos En los procedimientos De prueba Hay que Leer Y hay que estudiarlo Modo seis Está muy interesante La verdad Cuando lo agarras Y encuentras La primer parte No la sueltes Sí Vamos a cambiar La siguiente página Vamos a ver Qué nos Qué nos espera Miren Aquí tengo Una captura Que realizamos En uno de los vehículos En el extranjero Tipo de monitores Ciclo de manejo Y código de falla Sí Tengo un 2007 Un Mercury Truck Mariner Un 3.0 Un V6 Y el V8 Que es El 1 Prueba A los monitores Continuos Prueba A los monitores No continuos Monitor Del Misfile Del Fior System Y los componentes Sí El resultado La disponibilidad Sí lo soporta Sí Sí estaba Los procesó bien El nivel El nivel De soporte Para ese sistema Es en la EPA El resultado De la prueba Aguda En el sistema De combustible Se comprende El motor Está caliente En closed loop Usando La señal de retroalimentación De la computadora De la computadora Del sensor De oxígeno Para el control Realmente Sí Y en pruebas A los monitores No continuos Pues aquí están todos ¿No? Monitor de catalizador Del El calefactor De catalizador El sistema Evaporativo El aire secundario El sistema De aire acondicionado Tenemos Sensor de oxígeno Tenemos Calefactores Sensor de oxígeno Tenemos El sistema De retroalimentación De ambulances De escape La disponibilidad Algunos Sí Tuvimos ahí El soporte Otros no Estaban Inhabilitados El resultado Pues Estaba No completo No completo Y luego completo Completo Y completo ¿No? En este caso El catalizador No estaba completo No había daño ahí Vamos a comenzar Y vamos directamente A la siguiente página Para que ustedes vean La siguiente captura Que Que obtuvimos Entendiendo Modo 6 De la normativa OBD2 Es el resultado Final Del monitor ¿Sí? Y en el monitor Hay múltiples Pequeñas Pruebas Que tienen Que tienen Que ser Inspeccionadas Antes de obtener Un resultado Sea resultado Favorable O sea Un resultado No favorable Descripción Sensor 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 De oxígeno Número 1 Banco 1 Amplitud De voltaje Banco 1 Sensor 1 El resultado De prueba La prueba Una En el Hay 11 componentes El valor mínimo Para este tip Tiene que ser Mayor O igual A 0.5 voltios Aquí dice Amplitud Entonces Tiene que estar En el umbral Para modo De que lo Lea La de Feedback El sensor A la computadora Para hacer los Haltos ¿No? ¿Se acuerdan De las láminas pasadas De todas las sustancias Que tiene que estar Viendo las 10.000 Unidades El sensor Por eso Entonces Si ya lo Está cruzando El umbral Algo está pasando Con las sustancias No se están quemando Todas en la relatividad Entonces No va a estar Quemando 11.5 kilos De aire Para quemar Un kilo De hidrógeno No se van a estar Quemando Entonces los 3.2 kilos De aire Y no van a estar Quemando Entonces un kilo De carbono Entonces el hidrocarbón No se va a estar Quemando En efecto ¿Sale? Y tenemos Enseguida También amplitud Puntos Los switch points Puntos de conmutación Superior Inferior Si Acá están los umbrales Si Mayor o igual a 0 voltios O sea Tiene que caer Hasta abajo El switch point Y volver a subir Es lo que Está diciendo aquí ¿Sale? Es Como usted lo puede Obtener A través de esos Diferentes tipos De modalidades Vamos a cambiar La página siguiente Y vámonos Ahora sí Tenemos monitores En este caso Agarré Al sensor De oxígeno Si A este Con esta modalidad Aquí está Un monitor Completo Aquí está El cero Empieza A correr Aquí está Un paso Aquí está Otro paso Aquí está Otro paso Aquí está Otro paso Si cruzó Si cruzó El umbral No lo cruzó Si está Sobre Fixed in Reach O Fixed in Pobre Entonces Se corre El monitor Tenemos El switch De encendido Si usted abre El switch Sale Y enciende Y enciende El vehículo A partir De ese punto Se maneja Uno lo maneja Como de 6 A 12 Segundos Otro lo maneja Como de 6 A 12 Minutos Otro lo maneja De 6 A 12 Kilómetros Dependiendo En que vehículo Y que situación Va a tener Usted ahí Entonces Se va Se va corriendo La pequeña Pruebita Dentro de todo El monitor La primera Pruebita Dentro del monitor Entonces Que es lo que dice Prueba de entrada De conmutación De la condición En que condición Está O sea Está cayendo A pobre Y está subiendo Rico Está cruzando Los umbrales En su condición En que se encuentra Que cosa Combustible De lazo cerrado Tiene que estar En este Close loop Con motor caliente Tiene que tener También La temperatura Del sensor De oxígeno ¿Sale? ¿Por qué cree entonces Que hoy en día Y no hoy en día También Pues pasadamente También Usted prendía El motor Sin problema De falla Y aceleraba A what A lo que es Todo La mariposa abierta Y sin falla Porque el motor Está frío Porque no está Funcionando el sensor Una vez que empieza A agarrar temperatura A través de Porque hace El escape El sensor En vía De la falladera Y ahí es donde Ya no nos gustamos Donde desconectamos Sensores Cortamos Arnese Cancelalo Este No es así La cosa Así no funciona El sistema Así no funciona El sistema Entonces La presión Del combustible Y el nivel Del mismo Si aquí pasó La prueba Lo va a pasar A la siguiente Prueba Dentro del monitor Si no pasa La prueba Aquí lo va a estar Dejando Aquí lo va a estar Dejando Y nunca va a pasar El monitor Y va a estar Y va a estar Que no pase No pase No pase El peor Tantito Que te da El resultado En hexadecimal Los números Ya no sé Leer ese lenguaje Y a lo mejor Saco el escáner Cancelo El sensor Corto El sensor Que al cabo Pues no se ocupa Entonces Lamentablemente Las culturas Están muy arraigadas A que nosotros Queremos Hacer las cosas A como nosotros Creemos Que deben de ser Eso no funciona Así Es una violación Lo que se está haciendo Es algo ilegal Lo que se está haciendo Ahí Si pasó la prueba Nos pasa Este concepto Ahora Paso 2 La señal Del sensor De oxígeno Vimos en la Página pasada Las amplitudes Los puntos De conmutación Su estado De rico a pobre Aquí está Miren El recorte De combustible A corto plazo Si se encuentra Su límite ¿Cuánto ya hemos dicho Que era límite De él? En la Otras charlas En otras conferencias 0% No hay Corrección De combustible ¿Verdad? Menos 10% Más 10% Menos 10 Más 10 Menos 10 Más 10 Que está jugando Ahí el switchero No hay Una corrección De combustible En exuberancia ¿Verdad? Pero el más Menos 10% Sea negativo Sea positivo Se define Que está dentro De acabar ¿No? Entonces ahí Entra El recorte De combustible Pero a largo plazo Si rebasa El menos 10% Si rebasa El numeral Del 10% Positivo ¿No? Ahí adultera La inyección Hacia el lado positivo Y ese grado negativo ¿Qué es lo que hay? Retiene Conducible ¿No? No es que extraiga Retiene El valor Fada De vida Conducible ¿No? Entonces Si Pasa la prueba Se viene Hasta acá Se viene Directamente ¿Y qué es lo que dice? Gestión de fallos La luz Viene Enseñada Por dos ciclos De manera Si no pasa La prueba Dice En la 3 Prueba de respuesta De entrada Y condiciones En que se encuentra Y aquí viene Y aquí no lo pasa Y aquí no lo pasa Y así va a estar Si Ojo con este valor Vamos a pasar A la siguiente lámina Para que vean ustedes Se corre el monitor De 6 a 12 minutos Miren Ahí está En la otra lámina Tenía 6 a 12 Este segundo Hay otros que dicen 6 a 12 kilómetros Se corre el monitor De 6 a 12 minutos Una vez puesto En marcha El vehículo En la gráfica siguiente Nos muestra Una parte del monitor En correcto estado Del control De la amplitud De voltaje No revise El control De combustible Si el control De combustible Es correcto No revise PCM No revise El sensor de oxígeno Si el control De combustible Es correcto ¿Sale? El long term Fuel train Del banco 2 Tengo 2.9% Está dentro De cabal El long term Fuel train Banco 1 También está Porque dijimos Que es el más De 10% Positivo O negativo Si Tenemos El recorte De combustible Los dos Pero banco 2 Y banco 1 A corto plazo Está dentro De De Inicia la señal De 1.5 hertz Ya que Esto controla La amplitud De voltaje Para dar a conocer La relación Aire combustible La relación Aire combustible 14.7 Kilos de aire No partes de aire ¿Vale? Kilos de aire Ya sabe usted Que en esos 14.7 Usted ya extrajo Los 11 puntos Hijo Y le resta Los 3.2 Donde Un kilo De hidrógeno Se tienen que quemar Con los 11.5 kilos De aire Y los 3.2 kilos De aire Tienen que quemar Un kilo De carbono Así de simple Es la situación Para que usted Pueda obtener Los resultados De la sustancia De 10.000 unidades Y pueda sacar Resultados Sobre el valor 1 lambda Que es un Contaje del sensor De oxígeno Se fija Como se va Dando la relación Paso a paso Cuando usted viene Desde Desde la raíz Porque si yo Hiera comenzado a ir Se va a la casa Con 10.000 mundos De ruedas Vehículos Con kilometraje Corto Se requiere Solo un 5% De especificación Para ajuste De correcciones Condocibles Vehículos Con alto Kilometraje Requiere 10% Máximo De ajuste De correcciones Condocibles Vamos a cambiar De imagen Por favor Específico ¿No? No es genérico Es específico La letra P El número 2270 En conferencias Pasadas Habíamos dicho ¿Cuál es el sistema Y cuál es el componente? ¿Cuál es el sistema De estos números Y cuál es el componente? Porque uno de estos Es el sistema El sistema De DEVAP El sistema De DGR El sistema De combustible El sistema De MISFIRE Pero ahora El componente ¿En cuál número está? El componente Si hablamos De combustible Pues hay muchos Componentes De combustible ¿No? Pero ¿Cuál de esos Uno representa El componente? Para que usted Sepa tener Estas fallas Para que cuando Le demos Ese resultado Final De ese monitor Usted sepa A dónde irse Directamente Señal del sensor De oxígeno Sensor 2 Banco 1 ¡Pobre! Todo el tiempo Entonces tenemos Un FIXELIN Muy abajo O sea La condición Está por abajo Del umbral Es lo que le está Diciendo ahí Y tenemos Otro que es genérico Que es el P0 171 ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el componente? El sistema Siempre va a ser El segundo número Siempre Siempre va a ser El segundo número ¿Sí? El componente Va a ser El último Número Para que usted sepa De qué sensor Le está hablando Dónde tiene que Meter la mano Vamos a cambiar La página siguiente Vámonos Ahí está La primera ¿Qué hubiera pasado Si yo empiezo ahí? ¿Qué creen Que hubiera pasado Si yo empiezo Directamente ahí? A despejar todo eso ¿Sí? Ahí está Prueba 1 De 27 Fíjense Todo lo que Tenemos que revisar Monitor ID Tengo el 01 El TID Que es el TIP Tengo el 01 ¿De quién Estaré Hablando Aquí? Dice Máximo 0.4 Ceros A la derecha Y Voltaje ¿Sí? Entonces tenemos Millar Centena Decena Unidad Y unidades De millar ¿No es así? Millar Centena Decena Unidad Y unidades De millar Aquí pudo haber tenido Más Más Tenemos su valor El máximo Está en ceros Cero voltios Y el valor Real Que registró Está en cero voltios Pero miren Por qué falló Como dice aquí El mínimo 2014 A 3420 Volt Eso no es cierto ¿Cómo vas a decir Que un sensor de exígeno Tiene de 2014 A 3420 Volt Un sensor de exígeno Tenemos que Definimos Que tiene directamente ¿Cuánto? Un voltio ¿No? Es lo que tiene ¿Sabe? Entonces ¿Por qué crees Que te lo puso así 2014 A 3420 ¿Se acuerdan De todas las sustancias Donde dijimos Que nos íbamos a enfocar Que sacamos 10 mil unidades Pues son estas Ahí se está manteniendo En eso Alguna sustancia No se está quemando De todas ¿Sí? Mínimo 2014 A 3420 No sé Si podamos Regresarnos Al principio Creo fue la segunda Imagen No sé Si hay una manera Que me pueda apoyar Ahí Esa Esa Mira Vámonos ¿De cuánto fue? De 2014 A 3000 ¿Qué? A 3420 Creo que es el más En la memoria ¿Sale? Tienes 10 mil unidades Como factor lambda Un voltio Te lo dejan en uno Por eso ahí Porque en ese uno Están esas unidades Y el sistema Te está diciendo Ok Simplemente El switch El switch point El punto de computación Parte De 2014 Hasta 3420 Y se regresa Y ahí está Uno cruza el umbral Por eso es que En una de las imágenes Una de estas sustancias No se está quemando No se está obteniendo bien Vamos entonces A cambiar No sé si hay A manera Y nos ponemos Una página Antes de llegar No Una anterior Aquí Una anterior No Esa 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 Pobre Todo el tiempo Ahora sí Bricamos a la siguiente lámina Por favor Muchas gracias Aquí están Dos mil Pero ¿Qué querrá Ese pozón? Es el resultado De la sustancia Que únicamente Se están quemando Y otras sustancias Y que no se está obteniendo Todo ese CO2 Vamos a ver Entonces ¿Qué es? Sí Estos números Cambiamos Por favor Vámonos Aquí está Monitor ID Aquí está el 01 El TID Que resultaba Aquí está Ese de acá Eso Eso de acá Monitor 01 01 Entonces Me está diciendo Que tengo Que revisar En Bolts Los puntos De conmutación De la amplitud Del sensor De oxígeno 1 Banco 1 Es lo que usted Tiene que revisar Ahí Pero miren Lo importante Y valioso Que es cuando Alguien nos dice Para los resultados De prueba Aplican De los TID Del 01 Hasta el 3 ¿Sí? Aquí pudo haber sido 01 Pudo haber sido 02 O pudo haber sido Hasta aquí 03 Para eso ya no aplica ¿Sí? Del 1 Hasta el 3 ¿Qué es lo que dice aquí? Multiplíquese Lo que usted Encuentra Como resultado En el escándalo Que fue lo que Encontramos Miren 2014 Yo lo estoy Multiplicando Por el factor De la cartografía De la agencia A 3420 Por lo que me indica La cartografía De la agencia Entonces El punto de Conmutación Que dice aquí Punto de Conmutación En valor De voltaje En el sensor De oxígeno Número 1 Del banco 1 Me está diciendo Que los puntos De conmutación Los switch points Están oscilando Entre Punto 197 A Punto 335 Volt ¿Qué es lo que está aquí? Por eso No está rebasando El umbral ¿Sabe? Entonces No sé si podamos Regresarnos Por favor Vamos a irnos Despacio Así Un poquito Retrospectivamente Dele otra 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 Espérame un poquito Puntos de Conmutación Superior Del sensor De oxígeno Número 1 El valor Mínimo Tiene como Rango ¿Qué es este? Tiene que ser Mayor O igual A 0 voltios Su valor Real Tiene que ser Punto 450 voltios Ahora si Vamos a A la actual Y miren No llega A 450 voltios Por eso Es que En una De esas Pruebas De esos Cuadros Que veníamos Analizando No te está Dejando pasar Simplemente Y lo que Hacemos Y te dices ¿Sabes qué? Pues aquí Te doy Esta Esta manita Para que te Ayudes Para que hagas Tú el cálculo Y tú Tumes la decisión Si cambiamos Esas En tu O sea ¿Qué más pruebas Quieres hacer? Vamos a continuar A la siguiente página Tenemos Una condición De empobrecimiento Condición Sostenida De combustible De edición Pobre Detectar Un cauce De falla Fiu Un trino Detecta Primer Caso De diagnóstico No llegaba Ni siquiera A esto Por eso Es que establece Sustainable Ed Fuel ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto Es lo que Está traducido Aquí ¿Sale? Sustainable Ed Fuel Condition Fix Por eso En los Scanners Cuando vemos Esto Nos asustamos Y ya no sabemos Cómo interpretar Ya nos En conferencias Pasadas Me ha tocado Dar esos Conceptos Hemos despejado Esos conceptos Para que ustedes Puedan ir Descubriendo Paso a paso Cómo tienen que Seguir los Procesos Y no es otra cosa Más que decir Esto en lengua Extranjera Estoy diciendo En nuestra lengua Condición Sostenida De combustible De edición Pobre Es lo que dice Hasta aquí Nada más Por eso es que No rebasó este umbral No pasó la prueba ¿Sale? Y también habíamos comentado Que podemos utilizar A MAP Como un vacuómetro Para ver realmente Cuánta presión Tengo En el múltiple De admisión ¿Sí? Cambiamos A la siguiente Imagen Tenemos Nosotros Un sinfín De características Para un modo De ir viendo Esas evaluaciones Cambiamos A la siguiente Todas esas Pruebas Nos ha tocado Trabajarlas Cambiamos A la siguiente ¿Sí? Aquí tomé esta ¿Sí? Y ahora me lo está En un porcentaje ¿Sale? Y acá me está diciendo Que para convertir Tanto al TIT Como al SIT Que es el componente Nada más Para el TIT Aplica de 50 Hasta el 55 El 53 Está adentro De Multiplíquelo Por este Factor Para obtener El porcentaje Y esto Dice El sistema De encendido Da a conocer Una falla Que tiene que ser Revisada En porcentaje ¿Sí? Entonces Vamos a pasar A la siguiente Por favor Y miren Ahí están Todos Es un resultado De prueba Que nos han Arrojado Y todo lo que Estuvimos atacando Cambiamos Cambiamos Ahí les dejo Esa tabla Tan importante Que es también De suma relevancia ¿Sí? Y aquí está Para encontrar El valor De la emisión Rebasada Por arriba Y decía Que teníamos Que sacarla ¿En qué? En porcentaje Es lo que decía ¿Sí? En la de Miss Fire Realice lo siguiente Obtenga el valor De fichas Acumuladas Del Miss Fire Y multiplíquelo Por el factor Que tenemos aquí Esas son las fichas Que obtuve Lo multipliqué Y esto fue lo que hice 1.15% de emisión ¿Vale? Y me puse a revisar Este sistema Con esas Pequeñas Anotaciones Cambiamos Hay que saber Distinguir El funcionamiento De Las máquinas En las combustiones Para poder Nosotros discernir Cualquier anomalía Que se nos presenten Aprovechen toda Esta información Hagan sus anotaciones Cambiamos Por favor Ok Todo eso Ahí lo van a tener Ustedes Aprovechenlo No te olvides De suscribirte A Nuestro canal Diagnosis Automotrices Déjanos tus comentarios Dale like Activa la campanita Comparte Ese canal Para que llegue A técnicos De cualquier parte No me queda Más que agradecerte De nueva cuenta Y Decirte Que todo Lo hemos preparado En campo De investigación Totalmente En los talleres Son puros Sometimientos A los análisis Casos Directos Que hemos estado Haciendo Nosotros Con la única Finalidad Pues de que Seas mejor Cada día Quédate en confederación Asiste A todas las conferencias Lo más que pueda Participa En verdad Te lo digo Por experiencia Vas a crecer Vas a crecer En todos los aspectos De mi parte No me despido Dejándoles A todos Y a todas Un fuerte Y muy cálido Abrazo Lleno de bendiciones Lleno de éxitos Mundos Y mundos De millones De éxitos Para ti Técnico Para ti Técnica Para ti Ingeniero Para ti Ingeniera Para ti Mecánico Para ti Mecánica Para ti Electromecánico Para ti Electromecánica Para ti Electrónico Para ti Electrónica De parte de un servidor Yo te doy las gracias Detrás de cámaras Mi hijo Erick Silvestre Ramírez Y un servidor Te da muchas gracias Hasta pronto Gracias por todo